Andreas Christensen con la pelota juega por derecha para que avance el otro Christensen, el número 13 y juega en corto con Damseard, con Maile, Maile para que la tenga Limston, se viene Limston, pelota que va por izquierda a buscarla a Magile pero aparece antes con un D, aparece antes el número 5, recupera y sale con un pelotazo largo buscándolo a Giroud Giroud que no puede ganar esa posición, si la gana Christensen, ya la juega con Christian Eriksen Eriksen juega para Magile, avanza el número 5, marca bien, retrocede Antoine Griezmann después pierde ante la presión del equipo Danés, ya tiene Eriksen, pasa mal, el número 10 recupera el fondo Danés y mira, de carambola le vuelve a quedar Eriksen y de carambola la vuelve a recuperar el conjunto francés que sale rápido por izquierda, la tiene Teo Hernández, este para en Mappé y tiene espacio el 10 ya tiene espacio el 10, se engancha Mappé, juegan corto con Teo Hernández, Hernández está en el centro de Mappé el rebote está, gol, gol, gol de Francia, apareció Mappé, apareció el 10, le dieron espacio, le dieron espacio por izquierda la armaron muy bien, termina definiendo ante el rebote el jugador del PSG que dice que ahora Francia le está ganando 1 a 0 a Dinamarca gol de Mappé a los 61 minutos, Francia a 1, Dinamarca a 0 que bien, que bien Siru abriendo, tocando, triangulando por derecha, el pase al medio Mappé cega, la puntea, la pelota termina entrando contra el segundo palo dejaron un hueco la defensa de Dinamarca y Francia consigue un gol le estaba acostando a pesar de que estaba más cerca buena pelota después del número 22 francés que termina Hernández metiendo un pase cortado hacia atrás el arquero La Casa Rosar que había sido figura atajando buena pelota festeja todo el banco de Francia, la Francia va a tener la tranquilidad y más espacio para buscar un segundo gol 67 minutos tenemos de partido 1 para Francia, 0 para Dinamarca va a venir el córner enviado por Christian Erizen desde la derecha y en el centro del número 10 el cabezazo ¡Está gol! ¡Gol! ¡Cristensen! ¡Gol! ¡De Dinamarca! como dicen por ahí, dos cabezazos dentro del área ¡Somor! ¡Apareció eh! ¡Apareció Christensen! ¡Que de cabeza! ¡Manda a guardar esa pelota! ¡Dinamarca 1! ¡Francia 0! y se paraba más adelante conjunto Dané quería por lo menos buscar el empate y lo encontró ¡Dinamarca 1! ¡Francia 1! ¡Andreas Christensen el gol! ¡En el segundo palo! ¡Mirá cómo le ganan a todos eh! ¡Empato Dinamarca! Pero mirá lo que te digo Francia en el partido pasado tuvo dos errores en uno de los dos errores el gol de Australia acá ha tenido a tal momento un solo error y ha venido el gol no marcó nadie en el área chica y apareció solo se agachó cabeció y lo grita con alma y vida y yo te dije eh si encontraba un gol acá era como encontrar una caniza agua en un desierto porque la verdad que era todo francés el partido pero apareció el agua apareció la caniza y apareció el gol apareció el número 6 de cabella ¿no? a los faraón Godín para mandar la pelota a guardar uno a uno estamos ahora que lindo está el partido eh sacrificio del número 25 danés y ahora va saliendo el equipo francés mirá que Bocha para que vaya a buscar la Coman engancha Coman va a venir el centro ya tiene Griezmann Griezmann que manda el envío está gol de Francia gol de Francia Mbappé gol gol de Francia apareció Mbappé apareció el número 10 ay mirá la bocha que le metieron a Coman para que corriera para que fuera la manda a guardar el número 10 y Francia pone el segundo Francia 2 Dinamarca 1 otra vez Francia solo dije vos me preguntaste que podía pasar hace 3-4 minutos hacia atrás o que Francia se lo cebara puesto hiciera el segundo gol y Mbappé levanta los brazos y se aliente gran pase por izquierda pelota profunda habilitado Mbappé para mí frenó enganchó tocó la pelota para Griezmann levanta un centro vean que buen centro de Griezmann estaba habilitado Mbappé la fue a buscar y la define contra el segundo palo la emboca y ahora Francia gana 2-1 a falta de 3 minutos más descuento y ahora y ahora no 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 pero ya